Cuca, comenzamos contigo Atención Vamos Cuca, vamos ¡Ay Jesús! Y yo que me lave el pelo Eso es lo peor que nos puede pasar Y me puse una mascarilla alucinante ¿Qué voy a hacer? Pero el yogur podrido es bueno Pero Cuca, ¿sabes qué es lo bueno? Que siempre has sido guerrera, o sea que ya sabes que esto te puede pasar Ah no, yo soy calle, láncela Hágale El famoso ex futbolista conocido como El matador fue Mario Alberto Yepes O Francisco Camaraza Tiene que ser Francisco Eso no tiene cara a Mario Y mis pechos Mario Alberto Kempes Es que es Mario Alberto Kempes, no Yepes Ah, por eso digo Pensando en nuestros futbolistas colombianos Es Mario Alberto Kempes o Francisco Camaraza Francisco Camaraza Ahora, ¿quién es? No, porque no lo había leído bien ¿Cuál es? ¿Insiste en la segunda? ¿Qué, qué, qué? Bueno, la primera, pues No, pero eso, no, 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 no Siguiente pregunta Atenta Cambiémosla, cambiémosla Sí, cambiémosla Vamos a cambiarla Pero vocalicen la vaina para Yo bien sorda que soy El famoso gol conocido como la mano de Dios Ocurrió en el mundial de fútbol España 1982 o México 1986 Ah, qué bien Tres, dos, uno La primera La primera La mano de Dios Uy, uy, uy La mano de diez No, no Uy, uy, uy Yo no sé qué es el tapacuca Pero bueno Ay, qué malo ¿En qué país queda ubicado El estadio Asadi? Tres Asadi Dos Asadi Uno En Grecia En Grecia En Grecia El estadio Asadi Opa Queda en Irán ¿Dónde queda? ¿Dónde? Irán Ah, listo Uy, uy, uy No